Y como el órgano no ha decidido ni conocido eso, yo no puedo decir nada. Presidente, ¿qué pasó con la propuesta que se hizo de segregar la votación en el día de electores para evitar que se pongamos de condenes? ¿Qué es? ¿Usted refiere a la...? A esa propuesta que hicieron varios partidos de segregar el voto, usted dijo que era una propuesta simpática en el barco? Ahora, cuando el pleno la estudió, vio que no tenía un punto de sostenibilidad en cuanto ni lo hacía más rápido, ni eliminaba tampoco los peligros de pandemia. Presidente, ayer el PRM hizo una solicitud a la Junta Central Electoral. ¿De qué? Delegados en la Junta admiten un solo en los tres niveles. Ellos están exigiendo un delegado en cada nivel. ¿Qué le parece esa propuesta? A mí, como no la he conocido, no la hemos evaluado, el pleno de la Junta se pronunciará sobre el particular. Presidente, ¿por qué la suspensión a un mes del proceso de varios funcionarios de juntas electorales, sobre todo la presidenta de la Junta del Distrito? Me parece que ese es un asunto puramente administrativo. Eso no tiene... ¿No está vinculado a escándalos? No, al contrario. No. Jamás. No, no. ¿Y por qué en este momento, presidente? Son cuestiones administrativas ordinarias. ¿Por qué en este momento? Son cuestiones administrativas ordinarias. Presidente, estas elecciones, sin lugar a dudas, podrían ser las elecciones más caras en la República Dominicana por la situación. Yo imagino que había una inversión. ¿Cuánto costaría estas elecciones? Hay que tomar papel y lápiz y esperar que termine. ¿Y no se ha hecho un presupuesto? Papel y lápiz. A mí nunca me gusta hablar de cifras hasta que no las tengo exactas. ¿A la fecha de hoy cuánto roba un lápiz y de aquí? Como no tengo el papel y lápiz para calcular más adelante. Pero costosa, será muy costosa. Cuando terminen. Cuando terminen papel y lápiz. Bien, gracias. Dios los bendiga. Gracias. Gracias por la cobertura. Cortado bien. A usted. Gracias.